...este Republicano Ayuntamiento, tengan bien a someter del considerable, del Honorable Cabildo, la propuesta anterior y los acuerdos, así como el acta de la sesión anterior. Quienes estén, por la afirmativa de la lectura de los acuerdos y el Eclatación Ordinaria en el pasado 23 de agosto, se manifestaron los términos de los tamicidios del insisto del artículo 63 de República. ...de educación aquí del municipio, con el apoyo claro del Centro Regional Educativo del Estado, y se encontró que eran 1.100 alumnos. De esos 1.100 alumnos, 800 buscaron inscripción en preparatorias particulares. Y los otros fueron atendidos por las preparatorias oficiales que se encuentran aquí en Nuevo Laret. Con los números que arrojan eso, son alrededor, o son en total 4.801 alumnos. ...a abrir la Leandro Valle, que la verdad nos ha hecho un daño terrible y estamos en una forma desesperada en cuanto a nuestros negocios. Pero, no obstante eso que sucedió, nos enteramos en la junta pasada, de hecho yo estuve aquí presente, de que se propuso la urgencia de autorizar la cuestión de la ampliación de la garita del puente número 2. Y esto es con el fin de que el municipio compre los terrenos aledaños al puente número 2. Hablamos, creo yo, de una cantidad de 75 millones de pesos, que al final de cuentas, eso es lo de menos ya se evaluará y eso lo evaluará a los índices y lo que deben hacer. Con esta finalidad, nosotros hemos venido analizando diversas propuestas. Lo comentábamos en la junta de cabildo anterior, en donde a través de FIDEMICA se tiene la oportunidad de acceder a un fondo de más de 280 millones de pesos, con los cuales se puede generar la infraestructura de una garita moderna, la que siempre hemos deseado aquí en Nuevo Laredo.